Y Saranza, Juan, Yurripe, Calle, 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 Cochumbe ¡Está pago hacia arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y que viva el pano! ¡Felicidades, señores! ¡Que viva el pano! ¡Que viva la cara con nódico! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Voy a estar aquí en la palma! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Que tenemos a la tomadora también! ¡Eso! ¡Inaña, Garra, Mejintan, Simba, Tangki, Patamomi ¡Ay, Aguas, Kang, Kuchamanga, Tumanda, Gungan, Agua! ¡Ini, Sina, Tumba, Nyamundi, Kutimbir, Rikurimi! ¡Sara, Ancha, Juan, Morimbi, Calle, 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 Cochumbe ¡Besos! ¡Que las mamitas arriba, las palmas arriba! ¡Y que suenen esas palmas, señores! ¡Arriba! ¡Y que viva el pano! ¡Ven tus cincuenta y cinco años, vean! ¡Hay que saberlo vivir! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Están cansados! ¡Seguimos! ¡¿Dónde están los solteros una bulla?! ¡¿Dónde están los que se van a cazar arriba, sabano?! ¡Los que nunca se van a cazar arriba! ¡Y los que se van para el divorcio! ¡Eso es una mayoría, no! ¡Jeje! 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 ¡Vamos a ir bailando! ¡Con nuestra música! ¡Kichwa! ¡Tazo! ¡Sí! ¡Que bonito! ¡Así! ¡Cuidio lisa! ¡Cuidio lisa! ¡Cuidio lisa! ¡Cuidio lisa! ¡Eso! ¡Sify. ¡Venga! ¡Santanos, santanos, santanos! ¡Arriba, santanos, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Hay más chivas! ¡Hay más chivas! ¡Vamos, solísa! ¡Vaya, Gichi! ¡Va! ¡Va! ¡Se bailará! ¡No es un cantidad! ¡Va arriba, tranquila! ¡Va, baila aquí, baila aquí! ¡Eres soberano! ¡A la prima también, eso! ¡No tenés la cancha! 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 ¡Dauros, 34! ¡A la prima también, téles son 30 en mi